Me traigo una enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traigo una escondola y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso festejando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día, deslojando Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traigo descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso festejando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día, deslojando Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día, deslojando Margaritas Y así paso todo el día, deslojando Margaritas